Y lo hemos hecho además pues dándole más fortaleza, más solvencia, procurando mantener la seguridad de siempre y procurar también mantener la liquidez acostumbrada. Después de entrar en recesión España podría perder medio millón de empleos más. Yo lo que digo es lo que hay que hacer, y bueno, digo lo que pienso que hay que hacer. Cinco millones de empleos los creamos nosotros. La reforma laboral va a suponer un vuelco en la concepción de las relaciones laborales, ya que en su fondo subyace un cambio de cultura. Para que celebréis en casa mi visita. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Amontonamos a los criminales en una cárcel, y vea lo que ocurre. Solo se consigue criminalidad concentrada, delitos en el mismo lugar del castigo. Pronto necesitaremos todo el espacio disponible en las cárceles, para los criminales políticos. Pronto necesitaremos potencialmente la información ya que tendremos. Pronto necesitaremos total de yesodávming. Pronto necesitaremos nuestro espacio Selan. Pronto necesitaremos puedes trabajar de un espacio para él. Pronto necesitaremos conm sanitizer. Gracias por ver el video.